Descrito y me doy cuenta que no estás cerca de mí Busco tu presencia y no te puedo sentir Siento un gran vacío en mi alma y en mi ser Noto tu presencia como fuego que apagué Entonces me pregunto, ¿qué será de mí? ¿Quién cuidará mi vida? ¿Quién peleará por mí? ¿Quién guiará mis pasos? ¿Quién será mi luz? Si tú en esta vida eres todo mi Jesús No quiero en este mundo vivir lejos de ti Si no tengo tu presencia para mí no es vivir Señor te necesito, esa es la gran verdad Perdóname y vuelve a ocupar tu lugar Mi corazón Mi corazón Marcos Acosta Este es tu corazón Despierto y me doy cuenta que no estás cerca de mí Busco tu presencia y no te puedo sentir Siento un gran vacío en mi alma y en mi ser Noto tu presencia como fuego que apagué Entonces me pregunto, ¿qué será de mí? ¿Quién cuidará mi vida? ¿Quién peleará por mí? ¿Quién guiará mis pasos? ¿Quién será mi luz? ¿Quién será mi luz? Si tú en esta vida lo eres todo mi Jesús No quiero en este mundo vivir lejos de ti Hoy no tengo tu presencia para mí no es vivir Señor te necesito, esa es la gran verdad Perdóname y vuelve a ocupar tu lugar No quiero en este mundo No quiero en este mundo vivir lejos de ti Si no tengo tu presencia para mí no es vivir Señor te necesito, esa es la gran verdad Perdóname y vuelve a ocupar tu lugar Mi corazón 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 ¡Gracias!